Víctor Díaz César Estima Azul Aboteo Ortiz Naimo Mañana Siguiente de la mañana El Sánchez Víctor Una de la tarde La jornada Número 5 La jornada Siguiente Primera pasada La jornada Y del Moro ¡Gracias! 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 Finalista, segundo casado, más alto de Canocia, Iguero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El victor de adelante que esquina a Asuni Juan Díefeo Narado.